Este fin de semana también es el del chopo cabecero o álamo negro, porque este sábado Ejulbe acoge el cuarto encuentro dedicado a esta especie tan propia de los valles de Teruel. La fiesta del chopo cabecero es una fiesta abierta para todo el mundo, que busca poner en valor este árbol, reunir a investigadores y personas que no pertenecen a la comunidad científica, disfrutar del campo y, sobre todo, dar a conocer los pueblos de la provincia de Teruel. Esta es una fiesta con vocación itinerante. Cada año se celebra en un pueblo, una cuenca hidrográfica distinta, con la intención de hacer llegar a más personas el valor patrimonial que suponen estos árboles viejos, que son el producto de la actividad humana en la naturaleza, porque es una especie autóctona que ha sido cultivada y manejada por el hombre para producir bienes, vigas, leña, forraje, y que forma parte ya del patrimonio cultural de los valles de Teruel. Exposiciones, audiovisuales, actividades culturales, una actuación musical, una excursión por el mágico Valle del Guadalopillo y, por supuesto, una escamonda, que es el nombre que recibe la poda de los árboles trasmochos, forman parte de esta fiesta del Chopo Cabecero. Además, este año el premio Amigo del Chopo Cabecero ha recaído en la Asociación Aguilar Natural del Valle de Alfambra, que está promoviendo la creación de un parque natural en su zona. Y es que este año la fiesta está dedicada al impacto que los Chopos Cabeceros tienen en el paisaje. Este año precisamente hemos querido hablar del papel que tienen estos viejos y robustos árboles en los fondos de valle, con sus siluetas verticales, en candelabro, como podemos ver aquí, sobre todo en espacios en donde predominan las líneas horizontales y que al mismo tiempo puede cambiar de color, es un paisaje vivo y un paisaje humano. Una celebración que no habría sido posible sin el apoyo de la Asociación Carrasca Rock de Ejulbe, el ayuntamiento de la localidad, la comarca de Andorra Sierra de Arcos y el Centro de Estudios del Giloca. Aunque esta especie es muy común en Europa, sí es cierto que en la provincia de Teruel tenemos un característico modo de cuidarlo como árbol trasmocho, un factor clave para garantizar su supervivencia en la tierra y así compenetrar la actividad agraria con la ganadera. Si consigues que el árbol salga adelante, lo despuntas, produce la primera cosecha de ramas, las cortas para leña, las cortas para forraje, el rebrote se va a producir a dos, tres metros de altura, con lo cual le queda lejos del diente de la vaca, del diente de la cabra, del diente de la oveja. Este árbol ha sido objeto de estudio de muchos científicos y también de algunos alumnos del Instituto Valle del Giloca de Calamocha. Y además ha permitido que una curiosa especie se acerque hasta nuestro valle, atraída por su madera, el ciervo volante. En España también hay estudios, pero sobre todo en donde se encuentra bien, es decir, en la cordillera cantábrica, sistema central. En Teruel no hay ningún estudio hecho y esta es precisamente una población muy interesante, porque está en la frontera, en el territorio en donde ya no puede vivir más, asociada a los bosques de ribera del río Giloca. El chopo cabecero o álamo negro es un árbol propio de nuestros paisajes, unos paisajes de los que a veces olvidamos su importancia y su riqueza natural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!